¿Cómo estás al patro? Me gustó la obra, fue muy interesante. Pues sí, en realidad sí. Pues muchas felicidades a los niños en serio y a sus papás. A la escuela Javi. A los maestros, porque pues sin ellos no se pudo haber realizado esto. Bueno, pues ¿qué tal gente de Noticias de Mascalapa? Bienvenidos. Estamos intentando un nuevo formato. Si no me equivoco, ¿verdad, Alonso? Un blog. ¿Quieres contarles un poquito de lo que va a tratar, por favor, Alonso? Pues vamos a intentar un nuevo formato, como dice mi hermano. Y es un blog. Ahorita vamos a ir a San Luis a una obra que nos acaban de invitar. De la escuela Javi. Es una escuela para niños con capacidades diferentes. Apenas el día de ayer nos invitaron. Entonces pues dijimos, no tenemos nada que hacer. Yo ya estoy de vacaciones. Yo no tuve clases hoy, afortunadamente. Entonces las cosas pasan por algo y pues vamos a ir a San Luis. Nos dicen que el centro está en... ¿El centro? Bueno, la escuela. La escuela. La escuela se encuentra ahí en el centro de San Luis. Entonces pues esperemos que les guste el video. Entonces, ¿qué esperas al bolso de esto? Yo estoy muy emocionado. Espero que esté interesante, ¿no? Va a estar. Y sorprendente. Va a estar interesante. Y ahorita les vamos a mostrar un poquito más acerca del trajito. Pues está de más ponerlo. Porque en el blog es eso. O sea, es poner todo en video de lo que vamos viviendo un poquito. Y pues ahorita, como ustedes pueden ver, ya estamos en la combi. Ya estamos en la combi esperando para que salga para San Luis. Entonces pues nos vemos en un ratito. Entonces pues continuamos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Bueno, pues ya estamos aquí en San Luis. ¿Cómo ves, Alfonso? Bien. Nos hicimos como media hora de camino. Como 20 minutos. Como 20 minutos de camino por las topes que hay en Santana. Entonces, pero bueno, ya estamos aquí. Hay plaza. A ver, ahorita sí pasamos a ver qué onda. Pero ya estoy viendo allá lo que es la escuela. Entonces pues a ver, ahorita sí les regalamos unas tomas de más o menos para que vean cómo es que está por aquí. Ya lo estamos viendo allá. Dónde se encuentra la escuela. Pues en realidad no está muy difícil de llegar. Está a un lado de la delegación. Yo pensé que iba a estar mucho más difícil, pero en realidad no. Entonces pues vamos a ver cómo está esto. Porque debe de estar muy interesante. ¿Y hay gente? Entonces pues vamos a ver qué onda. Vamos al registro. Porque creo que te pone como algo de bienvenido. Sí. Alfonso adelante, alfonso adelante. A ver, vamos a ver. Pero sostengo bien, Roder. Pareces nuevo en el vlog. Soy nuevo, amigo. Pareces nuevo. No, no, no. Aquí te están poniendo unos detallitos. Entonces, hazlo en su diseño. No, 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 no. Para, se quita y te digas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!